Listo. Buenas noches. Espero que estén bien todos. Gracias por haberse conectado. Vamos a hacer ahora nuestro último trabajo sobre circunferencias. Vamos a hacer un par de ejercicios. El uno es, tenemos siete circunferencias dentro, siete circunferencias pequeñas de esta forma, dentro de una circunferencia grande. Y nos preguntan que encontremos cuál es el área de la superficie que está en color rojo, es decir, de estos segmentos y la parte interior. Entonces, para obtener esta área lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar un deslizador primero, que va a servirnos como radio. Entonces, de las circunferencias pequeñas. Entonces, le voy a poner el nombre de este deslizador, va a ser radio. Va a ser un número entero. Aquí le vamos a llamar radio. Y va a tener un valor mínimo de 1 y máximo de 5. En intervalos de 0.2. Estos son parámetros que les puedo yo establecer. Entonces, tengo un radio de 1, lo puedo colocar en 2 y voy a tener un valor máximo de 5. Luego, si quiero cambiar estos parámetros, simplemente me voy a propiedades y lo cambio. Voy a dejar el radio en dos unidades. Y vamos a dibujar una circunferencia con centro y radio. Vamos también, antes de dibujar la circunferencia, voy a quitarle el eje de coordenadas, la cuadrícula y el eje de coordenadas también. Entonces, cogemos circunferencia, centro y radio. Ponemos un punto cualquiera como centro. Y como radio vamos a utilizar el deslizador que habíamos creado antes, con la palabra radio. Entonces, de esta manera tenemos ya nuestra primera circunferencia. Ahora voy a trazar, voy a colocar un punto cualquiera. Por facilidad le voy a poner como, tratando de que esté lo más horizontal. Si nos vamos a nuestro ejercicio, lo que hemos hecho este momento es dibujar la primera circunferencia. Es decir, centro y radio. El centro de las otras circunferencias va a estar a dos unidades de radio. Entonces, voy a trazar una línea recta. ¿Sí? Entre A y B. La línea recta la voy a poner simplemente de puntos. Porque no es necesario para mi gráfico. No la necesito este momento en mi gráfico. Entonces, en estilo le voy a colocar como línea de puntos nada más. ¿Sí? Y luego vamos a trazar un segmento que vaya de A sobre esta línea recta. Pero, no necesito el segmento, sino necesito un segmento cualquiera, sino un segmento de una longitud dada. Entonces, cogemos un segmento desde el punto A. Y la longitud va a ser dos veces el radio. Entonces, tenemos ya aquí otro punto, el punto C. Y vamos a trazar una circunferencia. El punto C ya podemos darnos cuenta que es un punto de la siguiente circunferencia tangente que tenga radio. Entonces, vamos a obtener el punto de intersección entre mi circunferencia y el segmento. Otra intersección entre la circunferencia y la línea recta. Obtengo los dos puntos de intersección. Voy a trazar una circunferencia con centro y punto. Esta circunferencia le voy a poner también como una circunferencia de puntos porque solo me sirve bajarle de color. Un color plomo muy, muy bajo. ¿Sí? Luego la puedo eliminar. Voy a obtener la intersección entre la línea recta y mi nueva circunferencia. Entonces, ya tengo los dos puntos centrales. Y ahora sí puedo ir a dibujar con centro y radio. Centro en este punto. Y radio. Y centro en este otro punto. Y radio. Si está claro, está ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden confirmar si está claro, si no tienen preguntas. Si no, las hacen por chat, por favor. Sí, perfecto. Entonces, voy a ir desapareciendo por el momento las circunferencias que no me sirven para mi ejercicio final. Entonces, voy a quitar. Entonces, voy a quitar algunos puntos que tampoco me sirven. Quiero dejar solamente las circunferencias. Entonces, incluso este segmento de recta en este momento ya no me sirven ni la línea recta. Entonces, de esta manera puedo ocultar también el punto D y el punto B. Y tengo ya mis tres circunferencias. Y tengo ya mis tres circunferencias. Si yo muevo el valor del radio, vemos que las circunferencias se mueven exactamente igual. Esto nos demuestra que mi ejercicio está bien realizado. Voy a desplazarme un poco en la vista gráfica. Si esto no hubiera sucedido así, cuando yo desplazaba el radio, la una circunferencia se hubiera puesto sobre otra. Entonces, eso nos indicaría que estaba mal realizado el ejercicio. Ahora vamos a volver a aclarar la circunferencia exterior. Y vamos a trazar. Vámonos a ver qué es lo que necesito trazar. Necesito trazar dos circunferencias en la parte superior. Y estas dos circunferencias van a tener un ángulo de 60 grados. Eso es fácil darse cuenta. Entonces, voy a trazar un ángulo desde mi punto B. La vuelvo a aclarar. Igual lo podría hacer desde el punto C. No habría ningún inconveniente si quiero quitarle el punto A y el C. Entonces, aquí voy a trazar un ángulo. Dada su amplitud. Entonces, seleccionamos CA. Y vamos a trazar un ángulo de 60 grados. En sentido horario. Y me aparece el punto C'. Y voy a hacer lo mismo. Voy a trazar nuevamente un ángulo. Dada su amplitud. Entre C y A. Pero ahora en sentido horario. Hace un momento cogimos sentido antihorario. Ahora en sentido horario. Igual que las manecillas del reloj. Y tengo los dos puntos C y C'. Que serían los centros de mis dos circunferencias. Entonces, si yo me voy a circunferencia. Pongo circunferencia con centro y radio. Nuevamente, centro en C'. Y radio el valor de radio. Luego, centro en C1'. Y valor radio. Podría trazar. Buscar un punto en el lado izquierdo del centro para volver a hacer el trazado de 60 grados. O más fácil es trazar líneas rectas que pasen de C1' a de C' al punto central A y buscar los puntos de intersección de estas nuevas corpas. Aquí esta línea no me sirve. Control Z está mal realizada. ¿Sí? Entonces voy a realizar una línea recta. Perdón, un punto de intersección. No quería una línea recta. El punto de intersección entre mi círculo y la nueva línea. Igual entre el círculo y la línea. Con eso ya tengo nuevamente los otros dos centros. Centro y radio. Centro y radio. Centro y radio. Con esto ya he construido las siete circunferencias interiores. Ahora tengo que construir la circunferencia exterior. ¿Sí? Tenemos aquí las circunferencias interiores. Vamos a construir la circunferencia exterior. Para construir la circunferencia exterior debe pasar a ser tangente a esta circunferencia. puedo obtener el punto de intersección entre la línea y la circunferencia externa y quiere decir que por ese punto debería pasar mi circunferencia. Voy a utilizar para graficar circunferencia centro y punto. Centro en A punto L y tengo ya realizado el dibujo base que me va a servir para calcular las áreas. Le muevo un poco al dibujo y voy a ir eliminando los puntos que no son de mi interés al igual que las circunferencias que no la requiero. Entonces voy a ir eliminando del gráfico para que me quede un gráfico más limpio. ¿Sí? Entonces tengo todos los puntos que no los requiero. Voy a dejar solo el punto central aunque el punto A del centro tampoco me interesaría. Y tengo solo las circunferencias con sus nombres. Voy a coger mi última circunferencia voy a colocar botón derecho si es que me voy a propiedades y le pongo en color rojo vamos a ver que todas las circunferencias se vuelven rojas no le voy a poner tan intenso porque debería ir al resto de circunferencias y colocarlas en color blanco totalmente opaca. Si están en negro así le coloco en blanco desaparecen entonces le voy a poner un color negro para realizar nuestro dibujo. Entonces a la vez que voy dibujando le voy a quitar la etiqueta voy a ocultar el punto A para que no me estorbe. Entonces esto ya es simplemente carpintería le pondría totalmente opaco y que no me muestre la etiqueta que me parece que el momento que le que le pongo que esté totalmente opaco ya no me muestra la etiqueta nos vamos a propiedades color y le vamos dando un color totalmente café y nos va a quedar el área rosada con con esto ya lo que tendríamos que calcular es el área rosada una vez que ya tenemos el gráfico voy a terminar ya esto de aquí simplemente carpintería y como calculo el área rosada primero voy a calcular área negra como área y acuérdense que yo puedo tener aquí el área de una cónica y esta cónica va a ser simplemente c puede ser cualquiera de las circunferencias que tenemos interiores entonces tengo el área negra va a ser 8 unidades en este caso el área rosada área circunferencia exterior va a ser igual al área de que cónica de la cónica s si y el área rosada va a ser simplemente restar del área de s el área de cada una de estas circunferencias o siete veces del área de una de las circunferencias entonces área rosada es igual al área de la circunferencia exterior hay que verificar que esté bien escrito cuando está bien escrito se pone en color azul menos siete por área negra está bien la ecuación el área rosada va a ser de 16,08 unidades igual que en el caso anterior cuando yo mueva el radio vamos a ver que se van moviendo si le pongo al punto a igual y le muevo al punto a vamos a ver que se mueve la circunferencia si le pongo al punto b y muevo el punto b no debería pasar nada que vemos que si nos está pasando porque nos está moviendo una de las circunferencias por lo que el punto b no está relacionado con todas las otras circunferencias si entonces eso no debería suceder el punto c no debería poder moverlo o no si cuando muevo el punto c si ven que se mueven todos los círculos esto quiere decir que el círculo este no está relacionado al punto c que debería estar y está relacionado al punto b esa es una falla en la construcción deberíamos arreglarlo vamos a grabar el ejercicio si aunque en classroom esta vez no lo voy a grabar al ejercicio porque en classroom tenemos ya este ejercicio cuénteme estuvo claro tienen alguna pregunta ya mateo no entendí muy bien lo de la línea del radio eso fue al principio mateo esta línea de aquí es la que me estás preguntando voy a moverlo acá y así ya perfecto esta línea del radio era para que veas que se puede ir moviendo el radio y la construcción no se afecta vamos a hacer un nuevo ejercicio en el tiempo que tenemos todavía libre y tenemos acá otro ejercicio que son realmente dos ejercicios vamos a irnos por cualquiera de los dos este es bastante simple realmente y lo que me pide es encontrar la longitud y el área de esta figura entonces que es lo que necesitamos hacer primero trazar una circunferencia como son dos circunferencias iguales vamos a darle igual circunferencia y radio si ahora vamos a crear nuevamente un deslizador si que va a ser radio igual va a ser un entero le podemos poner que comience en 0.3 y llegue a 8 y que los intervalos sean de 0.3 vamos a trazar una circunferencia centro y radio ponemos centro en algún punto y ponemos el valor de radio esta no le habíamos puesto aquí el radio como deslizador si vamos a cambiarle este valor de n entonces podemos dejar igual centro y radio va a ser n a esta circunferencia vamos a trazar aquí una línea recta voy a trazar de diferente manera solo por aprender vamos a trazar no como una línea recta sino como una paralela vamos a trazar n paralela al eje de las 10 que pase por a voy a trazar una circunferencia centro y radio que parta de a y el radio sea dos veces n un ejercicio medio parecido al anterior pero realizado de diferente manera y vamos a obtener el punto de intersección de esta circunferencia con el radio no no era necesario hacer esto estaba revisando la el ejercicio y realmente lo que necesito es encontrar el centro en este punto entonces lo que vamos a hacer es el punto de intersección entre esta línea y la circunferencia volvemos a trazar una circunferencia centro y radio centro en b y radio n y tengo ya las dos circunferencias que podemos verles aquí que fueron generadas entonces lo que necesito crear son segmentos de circunferencia entonces estas circunferencias las vamos a poner como circunferencias de puntos en estilo no las vamos a hacer estándar sino como circunferencias de punto a cada una de las circunferencias aquí tal vez lo más complicado es realizar las circunferencias si tenemos las dos circunferencias voy a quitar el punto c que no me interese y voy a quitar la línea recta y puedo aquí también quitar el eje de coordenadas que me sirvió solamente para realizar el ejercicio dentro de lo que es circunferencias tenemos para trazar un arco de circunferencia si entonces voy a obtener los puntos de intersección de las dos circunferencias si para poder realizar este arco el valor de en este momento está medio pequeño lo voy a agrandar igual no sería muy importante y dentro de las opciones de circunferencia puedo realizar un arco de circunferencia conociendo el centro y dos puntos entonces cojo centro en A punto en D y un arco hasta el otro punto de intersección luego hacemos lo mismo con la otra circunferencia B punto y el otro arco tomen en cuenta que si lo hubiera hecho al revés voy a borrarle este si hubiera cogido entre B D y de ahí A E hubiera realizado el trazado de la parte superior ¿si? entonces ahora ya tenemos trazado el arco y podemos ocultar las circunferencias y tenemos los arcos el punto A y B podemos borrarlo igual el punto D y E y tendríamos exactamente ya el dibujo que se encuentra en la construcción ahora vamos a ver si tenemos alguna función que me dé la longitud superior va a ser igual a que a la función longitud ¿si? de un objeto debería funcionar como longitud de un objeto y mi objeto debería ser E y me sale longitud superior 8.8 unidades la longitud inferior que ya podemos ver que debería ser igual a la longitud superior va a ser igual a longitud de un objeto y mi objeto va a ser G obviamente las dos longitudes serán iguales y de esta manera ya calculo la longitud luego es fácil darse cuenta que si tengo el área de la una circunferencia más el área de la otra circunferencia debería obtener las dos áreas en esta parte de acá va a ser más fácil explicarles obtener simplemente el área de la zona de la intersección y el momento que tenga el área de esta intersección restarle la suma de las dos áreas si está claro no sé si necesiten que se les calcule el área si pero tendríamos voy a poner las circunferencias si y vamos a buscar un tenemos el área de la una circunferencia y necesitamos ver si sacamos las un segmento si que es el segmento H área de la circunferencia va a ser igual al área de la cónica en este caso va a ser C ya tengo 13 unidades de área y luego tendría que obtener el área de esta parte central que es la que se va a repetir podría utilizar la función de área punto inicial y punto final punto inicial área del centro va a ser igual al área del primer vértice no está cogiendo la fórmula un momento por favor el primer vértice es f no es h f g h y el otro punto debería ser b no c d e b si era exactamente b se me volvió a perder la fórmula área área central es igual área de f g h y b listo entonces aquí tenemos el área central y tendríamos simplemente que sumar el área de las dos circunferencias y restar el área central esta área de aquí está errada y solamente tengo que calcular área de la circunferencia va a ser igual al área de una cónica y mi cónica es c que es la misma de la circunferencia listo bueno se me desaparecieron ahorita las áreas pero esa es la forma de realizar listo tienen alguna pregunta por favor si está claro y el otro dibujo es mucho más fácil porque se traza una línea recta sobre los extremos se va trazando semicircunferencias y luego circunferencias simplemente ir buscando los puntos centrales y una vez que tenemos hecho el gráfico ya es mucho más fácil le voy a desplazar a mi gráfico voy a poner mi eje de coordenadas que me va a ayudar para el gráfico si necesitamos para volver a revisar el ejercicio primero trazar una circunferencia entonces vamos a circunferencia centro y punto cualquier lado una vez que tengo esta circunferencia que le voy a poner simplemente como estilo línea de puntos así tenemos ya las primeras circunferencias tenemos este punto y este punto tengo que obtener aquí el doble del otra vez la distancia del radio si da la impresión de que es un poco menos que el radio si si parecería como que es un poco menos del radio no lo vamos a hacer ahorita como el radio si no le vamos a poner un poco menos vamos a ponerle un punto cualquiera voy a trazar una línea recta que vaya entre IJ si y aquí voy a trazar voy a colocar un punto sobre este objeto sobre esta línea recta el punto K obtener el punto medio entre el punto medio esta punto 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 medio entre J y K y de esta manera puedo trazar no una circunferencia sino un semicírculo en la parte superior entonces voy a circunferencia si trazar un sector circular está mal voy a poner control Z debe ser circunferencia semicircunferencia si entre los dos puntos si sale así sale hacia abajo yo quiero para arriba escojo J y K tengo la primera semicircunferencia luego obtengo el punto medio entre I y K voy a tener la otra semicircunferencia en este caso está hacia arriba control Z tiene que ser al revés entre K y entonces ya tengo ya tengo esta parte de la circunferencia y para la siguiente parte lo único que tengo que hacer es trazar una nueva circunferencia que el centro esté en I y pase por K aquí solo me va a servir para graficar nada más le voy a poner igual propiedades a esta le voy a poner puntos suspensivos y el trazo en I lo que necesito obtener es el punto de intersección busco punto de intersección entre esta nueva circunferencia y la línea recta y ahí ya solo tengo que ir a volver a trazar la semicircunferencia entonces semicircunferencia que va entre O y no estoy seguro si era así la semicircunferencia no no es así la semicircunferencia listo tengo que trazar encontrar nuevamente el punto medio el punto medio entre J y O que es mi punto P trazar la semicircunferencia entre O y J y esta semicircunferencia debe venir más acá eso es lo que me está pasando que mi gráfico no está correctamente déjenme señalar la semicircunferencia para borrarla listo la semicircunferencia debía ir hasta el punto de intersección del círculo entonces colocamos punto de intersección del círculo y la línea recta entonces ahora sí ya puedo trazar mi semicircunferencia hasta acá y luego nos faltaría simplemente el punto medio o trazar no estoy necesitando los puntos medios trazar la semicircunferencia esta pequeña para hacerlo rápido borrar todas las semicircunferencias que no la requería y borrar todas las circunferencias esta esta sí le puedo dejar ahí voy eliminando todas las líneas que no requería esta sí esta también está eliminada y voy eliminando todos los puntos que puse hasta que llegue a aparecerse nuestro nuestro dibujo entonces ahí ya tenemos el dibujo similar al que teníamos acá y podemos ya realizar el trabajo listo muchas gracias voy a parar la ah Gracias.